En agosto de 2016, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el CERN, donó servidores y equipo de supercomputo a la Universidad Autónoma de Chiapas, en un hecho sin precedentes en la historia de América Latina. Esta donación inaugura una nueva etapa en el desarrollo tecnológico del Estado, ya que en los tiempos actuales, una sociedad que no computa, no cumple. La donación se concretó gracias a una colaboración cercana entre el CERN y la UNACH, gracias a la gestión del capítulo suiza Liechtenstein de la Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior y el Grupo Artario. Es decir, involucró el trabajo y compromiso de mexicanos fuera y dentro del país y de varios sectores de la sociedad. El donativo consistió en 384 servidores y equipo de cómputo, a partir del cual se crea el Laboratorio Regional de Cómputo de Alto Rendimiento. Este donativo es trascendental para la región del sureste mexicano y Centroamérica, ya que permitirá que muchas actividades académicas como la investigación científica, la educación a distancia y las labores administrativas cambien completamente al incluir el procesamiento de datos en un equipo de alta calidad. Es una computadora de alto desempeño. Lo que tenemos en nuestro equipamiento es 10 racks de equipo de 42U, se llaman los racks, es la altura, básicamente son 2 metros con 10 centímetros, llenos de equipo de cómputo. Son 200 servidores, más equipo de procesamiento y almacenamiento especializado, de los cuales en esta ocasión estamos comenzando a trabajar ya la mitad de los equipos. Esto a través de dos experimentos insignia muy importantes a nivel nacional e internacional. Uno de ellos es la red de CERN, que es la grid mundial. Básicamente CERN es uno de los laboratorios mundiales más importantes en temas de experimentación de partículas subatómicas y también son creadores del protocolo HTTP, por el cual trabaja ahora la Internet, el Cloud Computing y los términos de Big Data, por las grandes colecciones de información que ellos generan. Ellos han sido precursores tecnológicos de lo que conocemos en nuestras tecnologías modernas. Ellos nos han donado este equipo de cómputo y estamos a punto de echar a trabajar una buena parte, que es casi la mitad de nuestro equipo de cómputo, en estas fechas para trabajar precisamente con la grid mundial. El cómputo de alto desempeño es una herramienta muy importante para el desarrollo de simulaciones computacionales a problemas complejos. Para lograr este objetivo, la computación de alto desempeño se apoya en tecnologías computacionales como los clústeres de computadoras o supercomputadoras o mediante el uso de la computación paralela. Es decir, aprovechan la capacidad de procesamiento, almacenamiento y memoria de un conjunto de servidores de propósito específico, haciéndolos trabajar como un solo elemento, para lograr un objetivo. Por esta razón, el cómputo de alto desempeño es una herramienta indispensable y equiparable con la teoría y la experimentación en el avance de la ciencia y la tecnología en cualquier sociedad moderna. En el caso especial de una universidad, se vuelve indispensable proporcionar a sus miembros la posibilidad de acceder a este servicio. Los usos son variados porque van del manejo de la administración a la simulación de una nanostructura para investigación en ciencia básica. Las simulaciones numéricas permiten el estudio de sistemas complejos y fenómenos naturales que serían demasiado caros o peligrosos de estudiar o incluso imposibles de analizar por experimentación directa. Bueno, el origen de esta donación de servidores es gracias al Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, CERN, que es el laboratorio en física de partículas más importante del mundo. En este laboratorio existe el experimento que se conoce como Gran Colisionador de Hadrones, el cual es un enorme anillo circular que acelera partículas y las hace colisionar en cuatro puntos diferentes. Y bueno, el objetivo científico de este experimento, que es el LHC, pues es básicamente recrear los primeros instantes del origen de nuestro universo. De esta forma se pueden estudiar diferentes aspectos de la física, como por ejemplo se trata de entender cuál es el origen de la asimetría que hay entre la materia y la antimateria. Esto es, hoy en día podemos ver muchos planetas, estrellas, galaxias, y en teoría también deberían de existir planetas, galaxias y estrellas formadas de antimateria. Sin embargo, esto nunca ha sido observado. Bueno, pues esta es una de las interrogantes que trata de estudiar el Gran Colisionador de Hadrones. También está lo que respecta al origen de masa de las partículas. De acuerdo a la teoría, las partículas elementales no deberían de tener masa. Sin embargo, lo que se observa experimentalmente es que sí poseen masa. Bueno, esto se debe gracias al mecanismo del Higgs, y de ahí surge lo que hoy en día se conoce como el bosón de Higgs y la partícula de Dios. Otro aspecto que también trata de estudiar el Gran Colisionador de Hadrones o LHC es recrear los primeros millonésimas de segundo que existieron en nuestro universo después del Big Bang, esta gran explosión que dio origen a todo lo que nos rodea. Se cree que una millonésima de segundo después de esta gran explosión, la temperatura que existía en nuestro universo era de aproximadamente 100 mil veces la temperatura que hay en el interior de nuestro Sol. Para que nos demos una idea, la temperatura interna de nuestro Sol es de aproximadamente 15 millones de grados centígrados. Entonces, 100 mil veces, 15 millones de grados centígrados, bueno, pues es una temperatura enorme. Entonces, a esta temperatura que existía tan grande en nuestro universo en sus primeros instantes, se cree que existía un nuevo estado en la materia que se conoce como plasma de quarks y gluones, bueno, que tiene ciertas características. Y esto es otro de los objetivos del Gran Colisionador de Hadrones, estudiar y caracterizar este nuevo estado en la materia. Ahora bien, para poder estudiar todos estos fenómenos, se hacen colisionar diferentes tipos de partículas en diferentes experimentos. Los más importantes son ATLAS, CMS, ALIS y LHCB. La cantidad de datos que generan estas colisiones equivale a grabar un CD de datos, el CD que conocemos común y corriente, cada segundo. Entonces, por cada segundo que está funcionando esta gran máquina, se tiene un CD de datos almacenados. Si nosotros apilamos unos sobre otros estos CDs que vamos obteniendo con datos, al final de un año vamos a obtener una torre de aproximadamente 20 kilómetros de altura. Bueno, pues es claro que no existe una sola máquina, una sola computadora que pueda contener toda esta cantidad de información, ni mucho menos procesarla. Tampoco existe un solo centro de supercomputo en el mundo que pueda tener, bueno, contener toda esta información. Bueno, pues en el CERN existe un centro de supercomputo que aproximadamente contiene algo así como 100,000 núcleos de procesamiento. Hoy en día, si lo comparamos a lo que utilizamos comúnmente, cuando nuestras computadoras por lo general tienen cuatro núcleos de procesamiento, bueno, aquí en el CERN tienen 100,000. Sin embargo, aún así no es posible contener toda esa cantidad de información en ese solo centro de supercomputo, ni mucho menos procesarla. Entonces, bueno, para que las computadoras del CERN puedan mantener ese ritmo tan grande de procesamiento de datos, pues tienen que cumplir un cierto estándar de performance muy alto. Las computadoras que ya no logran mantenerse por encima de ese estándar, bueno, pues son donadas a diferentes lugares del mundo en donde las necesidades de cómputo, pues no son tan elevadas. Ahora bien, con la llegada de estos servidores aquí a Lunach, que son prácticamente 3,000 núcleos de procesamiento y prácticamente un petabyte de información, de capacidad de almacenamiento de información, perdón, bueno, pues se va a utilizar para diferentes aspectos. En particular, yo me encuentro trabajando en temas relacionados con el CERN desde hace ya casi 10 años y yo trabajo en el experimento ALIS, que se encuentra en el LHC, como les comenté. Y bueno, mi objetivo es que la Lunach se convierta en una sucursal de datos del CERN. Hoy en día existen aproximadamente 200 centros de investigación y universidades en todo el mundo que son, por decirlo de alguna forma, sucursales del CERN, donde se encuentran almacenados y se procesan datos de este gran experimento. Bueno, con la llegada de estos servidores, la idea es utilizarlos para que la Lunach forme parte de ese selecto grupo de instituciones de todo el mundo, aproximadamente 200, que resguardan datos y que sirven para procesar todos estos datos. En Chiapas y la región de Centroamérica y el Caribe, existen numerosas necesidades de cálculo científico que actualmente se realizan fuera de México por no contar en la región con la infraestructura para su realización. Actualmente, en la Universidad Autónoma de Chiapas se realizan investigaciones científicas que requieren del poder del cómputo de alto desempeño para procesar datos, realizar cálculos y llegar a resultados que contribuyen al estado del arte de la ciencia. El desarrollo de nuevas aplicaciones computacionales y métodos numéricos para el avance de la ciencia no puede quedar como la acción de investigaciones aisladas. La coordinación de diversas disciplinas científicas, así como el desarrollo de nuevas aplicaciones y tecnologías computacionales, deben ser efectivamente valoradas y aprobadas en un planteamiento integrado a nivel institucional, animando además la colaboración regional, nacional e internacional de universidades e instituciones que se ocupan en la formulación de conocimientos científicos. El donativo recibido por Ernstern hizo posible la creación del Laboratorio Regional de Cómputo de Alto Desempeño de la UNACH, LARCAT-UNACH, y las principales actividades en lo relativo a servicios son los siguientes. 1. Brindar a corto plazo servicios de cómputo académico y científico de alta calidad y disponibilidad a la comunidad académica universitaria. 2. Hacer un inventario de los usuarios y sus requerimientos en cómputo de alto desempeño. 3. Externos al ambiente académico, considerando de forma estratégica la industria y las instituciones gubernamentales. 4. Formar recursos humanos altamente especializados en la operación, uso y administración del equipo y software de laboratorio. 5. Incorporar a centros de educación superior e institutos de la región del sureste de México, Centroamérica y el Caribe al uso de laboratorios para el desarrollo de sus tareas de investigación y desarrollo. 6. Además de que se plantean tres líneas fundamentales de acción. 7. El desarrollo de investigación científica de alto impacto en ciencias básicas como física, matemáticas, así como energía y medio ambiente. 8. Formación de recursos humanos de alto nivel, tanto a través de la investigación básica como mediante la creación de un posgrado en ciencias de la computación. 9. Implementación de un plan de negocios orientado a la oferta de servicios certificados al gobierno y al sector industrial de la región y del país, en beneficio de la autosustentabilidad de la CAR. 9. Asimismo, el laboratorio fortalecerá el soporte académico a los investigadores de la UNACH y la región del sur de México, Centroamérica y el Caribe mediante la simulación y la experimentación virtual y remota, el Big Data y el Cloud Computing. 10. Este esfuerzo es logrado a través de esfuerzos colaborativos con los más importantes líderes nacionales y extranjeros para lograr el éxito del proyecto, siempre buscando el necesario impacto y beneficio que traerá la región, a su sociedad y específicamente a su comunidad científica y docente. 11. El Centro de Cómputo de Alto Desempeño de la UNAM, en este esfuerzo colaborativo, ha prestado a varias de sus más brillantes colaboradores para echar a andar este proyecto. 11. Nosotros trabajamos principalmente con tres proyectos principales, el cual es el proyecto de ALICE, nosotros montamos el primer nodo de GRID en Latinoamérica, después trabajamos con el proyecto HOC, en el cual tenemos el servicio de almacenamiento principal del experimento y que orgullosamente está en México. Tenemos una réplica de los datos por si llega a pasar algo en la Ciudad de México, en Maryland, en los Estados Unidos, pero bueno aquí tenemos el repositorio principal. Y también tenemos uno de los proyectos de colaboración que es con el experimento Auller, en el cual también se pretende instalar un repositorio, que bueno, es un experimento mucho más viejo, son 15 teras aproximadamente de datos, pero viene una segunda etapa, una renovación del experimento y esperamos también capturar ya estos datos. La parte de redes, inicialmente nuestra conexión era mínima, estamos hablando de hace 10 años, eran 28 megabits y bueno, hemos trabajado con los investigadores, con los que atraen los recursos y los proyectos para lograr ahorita un enlace de 1 gigabit. Y bueno, próximamente, en unas cuestiones de semanas o meses, nos está por llegar el equipo para subir el enlace a 10 gigabits que lo requiere el proyecto. Y también la universidad ya tiene las gestiones con Cudi para llegar a esa capacidad. Y tener el enlace realmente hacia San Antonio, a través de Tijuana, con ese ancho de banda. Entonces, esa es realmente mi labor en estos proyectos. Yo me encargo de la parte, bueno, regresando a los proyectos, en la parte de ALIS, yo me encargo del área de cómputo en GRID. Yo estoy a cargo del site, yo soy el representante de este lado, en México, para la colaboración con el CEN en la parte de ALIS. Y, bueno, sobre mí recae que funcionen técnicamente los proyectos, el análisis que se da, ¿no? Nosotros participamos en dos proyectos principales, que es el experimento ALIS del Centro Europeo de Investigación Nuclear y el observatorio HOC de rayos cósmicos, que es una colaboración que existe entre México y los Estados Unidos. Debido a este tipo de colaboraciones que mantenemos, manejamos dos equipos grandes de almacenamiento, cada uno para cada uno de estos experimentos, en particular para el experimento HOC, manejamos 1.5 petabytes de datos y medio peta para lo que es el experimento ALIS. La importancia, vamos, que tiene de manejar este tipo de experimentos es, básicamente, que en México se pueden realizar los análisis de datos y colaborar en este tipo de megaproyectos que existen en el mundo y que facilita a los investigadores realizar sus análisis y participar en estas colaboraciones internacionales. Nuestra visita aquí en la UNACH es para traer este tipo de tecnología, básicamente, aprovechar el equipo que recibieron del CERN y ponerlo en operación, trayendo nosotros toda la experiencia que tenemos de la instalación que ya tenemos en el Instituto de Ciencias Nucleares. Sí. Entonces, básicamente, la idea de nuestra visita y lo que esperamos dejar aquí en la UNACH es la experiencia que ya manejamos de la instalación de este tipo de equipos, cómo operarlos, cómo participar en este tipo de proyectos y que la transferencia de información y de conocimiento que tenemos en el manejo y en la colaboración con este tipo de instituciones a nivel internacional se quede aquí dentro de la UNACH. Posteriormente, ya una vez que tengan este centro de datos en operación, que básicamente todavía le falta, digamos, crecimiento, porque la tecnología con la que cuenta necesita todavía una actualización, pero la experiencia que van a adquirir aquí con este centro de datos les va a permitir en algún futuro escalar a un nivel superior como lo tenemos ahorita en la UNAM. Sí. Entonces, básicamente, nosotros esperamos que en esta colaboración, este convenio de colaboración que tenemos con la UNACH, podamos colaborar en algún futuro y tener dos centros equivalentes de datos, manejar réplicas de la información, que como les comento, son del orden de petabytes, y manejarlo en conjunto con la UNACH, y de esa manera difundir lo que es la parte super cómputo y el acceso a este tipo de proyectos en lo que es Sudamérica. Básicamente, lo que estamos requiriendo es gente que quiera participar de esta nueva tecnología, de esta nueva forma de hacer la ciencia y los descubrimientos. Evidentemente, nosotros como equipo tecnológico de la universidad, como laboratorio de alto desempeño de cómputo, no podemos entregar todas las soluciones que requieren esos descubrimientos y esa sociedad. Y estamos invitando a todos los científicos que necesitan, a través de hacer cálculos de gran envergadura o simulaciones, que vengan a hacer uso del equipo de cómputo, que apliquen a utilizar estos recursos que tenemos disponibles de gran capacidad, pero también a todos aquellos que instrumentan que esos cambios puedan ser llevados a cabo. Queremos decir, programadores, científicos, gente matemática, gente que tiene la necesidad, por decir, situaciones sociales o de gobierno, o de protección civil, que requieren hacer uso de esta nueva tecnología. Platiquen con nosotros, se acerquen, veamos de qué manera podemos trabajar en conjunto. Nosotros estamos muy conscientes que esta es una herramienta para nuestros científicos, para nuestra sociedad, pero también necesitamos la gente que va a poder apoyar esa herramienta. Desde gente y estudiantes que tienen carreras de electricidad, de mecánica, de sistemas, de programación, hasta los científicos que tienen las necesidades de descubrir cómo un río o una planta tiene ciertas situaciones o arquitectura para construir un puente y simular situaciones químicas de nuevos materiales, nuevas medicinas, estamos para servirles. Y realmente nos agradaría muchísimo poderlos conocer y contactar. Esta región quiere y merece lo mejor. Y este equipo es considerado uno de los mejores de la región y del país. Estamos orgullosos de poder servirles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!